jajaja arrancó el toque de queda los domingos por super canal caribe internacional y agradecida de todos ustedes porque continúan con nosotros aquí en la super maquinaria decirle que nuestras redes son la super maquinaria tanto en instagram también en youtube nos pueden seguir y darle seguimiento a todos nosotros y a nuestro trabajo claro y nada vamos a ver que nos trae la farándula aquí a la super maquinaria porque la super maquinaria tenemos de todo tenemos música entretenimiento humor y también farámbula y seguimos con de boca en boca de boca en boca feliz domingo feliz a todos estados unidos puerto rico y república dominicana somos en boca de la gente para estados unidos de la super maquinaria de torrenoso y super canal caribe aquí estamos con los compañeros de más por supuesto que estoy súper feliz de compartir contigo y llevar este contenido a ese público hermoso que siempre nos compromete a llevarle mucho chisme pero con calidad mi amor hola 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 carina galvez buenas tardes república dominicana estoy feliz y contento de volver a penetrar al gusto popular dominicano que esto es la super maquinaria por super canal 33 no puede seguir a través de las redes sociales la super maquinaria tv de inmediato de inmediato empezamos con algo que me gustó a mí en manera personal porque si dice carlito que se unieron de nuevo los te que te que dan la nueva unión entre ellos van a hacer una gira para eeuu para eeuu y ya tienen todo puesto ahí para empezar a trabajar y pueden poner por favor el vídeo donde están ellos y mira ya están el regreso de crazy design y mi hermanito carlito wey también que tiene que decir sobre eso corazón que tú crees que sobre esto realmente de eso se tienen que por supuesto que sí hay mucha tela donde donde cortar mucha gente podrían decir que debido a la pandemia la baja producción se juntaron a mí me dijeron a mí me dijeron me comentaron unos amigos de nueva york me comentaron que que fue de que crees y debe mucho dinero por ahí que tiene que volver a trabajar que que sandra está puesta para eso que se han dicho que lo va a dejar por un tipo de nueva york una cosa así que después de la separación de los te que te que es el pobre crazy design solamente ha sonado por el dinero que debe y realmente lleva un mensaje a los grupos que van subiendo dividirse no es fácil no es solamente tú componer una buena canción tú tienes y el dinero y el consejo también para nuestros hermanos que hacen música urbana que hacen la música porque los años 80 también pasó con los merengueros que tienen que guardar parte del presupuesto que ellos ganan de su boya que ellos ganan guardarlo guardar una parte porque se vuelen todo carro todo cosa y a veces ahí mira yo conozco de 10 artistas de aquí que dice incluyendo hasta crista en casa blanca o el señor aquel que ellos dicen un dinero una cantidad de dinero y de tipo de vida que llevan que no es la cierta exactamente y que no se trata de solo cantar tú tienes que conocer una industria porque eso es un negocio como cualquier otro si hay que tratar de codear te conocer las personas adecuadas para cómo tú te vas a manejar de lo contrario tú te vas a ir al fondo y por eso es que la mayoría cuando tratan de independizarse entonces la mayoría fracasan porque es que no conocen la industria bueno en relación a los tequeteques señores ellos duraron varios años separado después que fueron la sensación del momento pero gracias a dios que volvieron a entrar a materia porque realmente ellos fueron un fenómeno viral no no y ellos y ellos juntos lo hacen bien y crey si no crey si tuvo mucha pegada crey si tampoco no quiero carlito fue un poquito que me el modo pero crey si pero no sabes por qué fue la ruptura donde la no sé lo que pasa es que ellos tenían ego de superioridad que uno quería ser mejor que otro y eso crey si ha sido con la cara eso como rey muy miguel la cara por decir el ritmo no pero como que por lo menos miguel hace siempre su papel de mujer el fabuloso pero carlito nunca hizo nada vamos a continuar porque tenemos que tenemos que más tenemos bueno te cuento que la perversa una intérprete del género urbano todos la conocemos porque ella se hizo un tatuaje fabuloso de su pareja el meloso tan bello el el meloso es bello vamos a ver vamos a ver el vídeo más que vamos a ver el vídeo vamos a escuchar la molleta no se puede ser amiga con una mujer que se acotó con el hombre tuyo no me importa porque se ve que el hombre no sirve claro que el hombre no sirve el malo él que puede ser lo que sea pero dime al final realmente estamos siendo un poquito sarcástico pero realmente hay que estar bien consciente antes de tatuarse porque cuando tú te tatúas tú te haría el nombre de tu pareja estamos hablando de por lo menos por lo menos por lo menos yo amo todos los niños y ningún niño feo pero yo imagino un niño de de ellos me salí saldría bonita y una persona bonita salen los pero cuáles para el bonito de los la perversa muy linda amigos señores cambiando de temas radicalmente ahora vamos al caso de ana carolina ella ha pasado una situación un poco complicada de salud la cual musicólogo el libro su esposo actual está pidiendo las oraciones para que el pueblo dominicano ore a favor de ella y todo pueda volver a la normalidad también el niño se ha visto un poco afectado de salud y nosotros ahí estamos viendo en pantalla estamos viendo en pantalla lo que se realizó en el baby shower de su propio de su propio bebé que viene en camino da mucha pena este muchacho el musicólogo es mi amigo un muchacho muy bueno hacerle una pareja esta niña también ana es un amor de persona yo espero en dios que que dios la cuide que cuide el bebé que ya lleva en su vientre y esperamos en dios que que dios pase su mano simplemente buena musicólogo un muchacho con cero tasa de rechazo un muchacho bueno trabajador ella misma viene luchando en su carrera en lo que en lo que ella ha hecho como presentadora como modelo como publicita todo lo que ella hace que dios guarde esa bella familia y quiere en dios que que ese bebé no sufra nada y que ella salga delante de este problema realmente han surgido muchos comentarios en torno a la situación de salud de ana calor lina se estimó primero que está en intensivo ya salió de cuidados intensivos ya ya está en una sala regular y lo único que nos cuesta a nosotros es seguir orando por la recuperación total de nuestra querida ana carolina pero tú sabes que es que a músicos no le dicen carne magra pero tú supiste carina no yo no sé nada hasta el próximo domingo que dios bendiga la maquinaria super canal caribe super canal bonito canal estamos arriba un programa especial para toda la gente que gusta y que sigue esta super maquinaria atención mi gente de new york oigan es el pequeño hable 1 2 y 3 si usted va al pequeño hable a comprar su ropa oiga bien si usted va a comprar su ropa en el pequeño hable 1 el pequeño hable 2 y dice que viola super maquinaria con héctor reynoso con héctor reynoso con héctor reynoso que con héctor reynoso con héctor reynoso un 70% de descuento a la gente que va donde francisco y toda la gente que elabora en el pequeño hable desde que automáticamente llega dice yo vengo de parte de héctor reynoso de la super maquinaria y tiene un 70 por ciento de descuento solamente por ver esta súper maquinaria que palo pero bien en el 1 2 y 3 el 720 de alentón avenue en el bronce ahí está el pequeño outlet 2 vaya ahí y diga que usted vio la súper maquinaria aproveche el especial compre toda su ropa la maleta para enviar a la república dominicana lo que quieren tener un negocio eso para un negocio también es muy buena la oportunidad perfecto así mismo y señores a la hora de usted quiere tener un buen pero buen maquillaje solamente tiene que llamar adivinen aquí en mis niños aquí aquí ustedes no saben su anime y cop es la maquilladora de los artistas su anime y cop ahí están sus teléfonos en pantalla para cualquier cita ahora en estas navidades de lucir un rostro hermoso a través de su anime y cop el presidente restauran dos atención vigente del bronce a comer bueno por sólo cuatro dólares usted puede comerse un launch en sentido buena carne buen arroz habichuela todo lo que el dominicano le encanta lo consigue en el restaurante el presidente 2 en el 4 10 de la 208 en el bronce llame ahora delivery gratis 7 18 6 55 52 45 el presidente 2 atención la gente que quiere poner su salón de belleza su barbería jv equipment jv equipment amp supply tiene todo jose villar todo su equipo en el 7 18 2 99 63 03 llame jose villar y dígale que usted vio este anuncio en la súper maquinaria para que usted vea los especiales que usted consigue para su salón de belleza y su barbería todo lo que usted está buscando para su barbería o salón de belleza lo tiene jv beauty jv beauty jose villar todo su equipo pancholo restaurant atención la gente que le gusta comer todo el sabor del cerdo don pancholos restaurant ahí usted consigue toda la comida la gran variedad de comidas en el 20 37 de giron avenue en el bronce ahí está don pancholos lechonera restaurant para comer bueno sabroso delivery gratis 7 18 5 8 3 29 79 don pancholos lechonera restaurar como uno quiere no pasa nada aquí ninguno de los dos se muere vámonos con ortoimplante ortoimplante si el especial de ortoimplante venga y colóquese su implante dental sin cirugía sin dolor en menos de una hora usted podrá obtener la sonrisa que usted ha deseado ortoimplante en ortoimplante con sólo 385 dólares equivalente en pesos usted se coloca su implante dental sin cirugía sin dolor en menos de una hora y las carillas dentales que están de modas ahí está ortoimplante llame y diga también diga también porque hay especiales para toda la gente que sigue este programa de carillas 385 su equivalente en pesos usted usted tiene en ortoimplante ahí están los teléfonos en pantalla para que llame y haga su cita con tiempo ortoimplante hacemos que sonríes más cómo es que usted no sabe guiar viviendo la ciudad de nueva york un carro un parqueo pagando parqueo caro llame agua o drive en school para que oneida martes y pedro nieves le enseñen a guiar lo lleven a moro vehículos y ahí te tenga su licencia y te puede andar por todas las avenidas de la ciudad de nueva york de los rascacielos guau drive en school oneida martes pedro nieves 7 18 5 84 40 40 1 3 4 7 9 28 28 27 guau drive en school atención gaspar hernández atención gaspar hernández don pancholo mall ya está abierto don pancholo mall está abierto en la avenida duarte de gaspar hernández ahí hay de todo en esa plaza es el mall más grande que tiene la zona del cibao don pancholo mall en la duarte en gaspar hernández está don pancholo mall y en el en el penthouse en el penthouse ya no hay que esperar el dinero ni nada por eso ya tenemos ya llegó el gimnasio ya llegó el gimnasio bien bien allá está mirar ahí las imágenes en wheel fitness club allá en don pancholo mall pueden ir ahí están todas las máquinas y mancuerna está de 200 libras marcar la gente para inscribirse ahora mismo en el gimnasio al 8 29 8 5 6 76 76 ya saben cómo se llama el gimnasio will fitness club qué bien qué bien vámonos no te siguen estamos en navidad estamos en navidad No va a poder desahogarme, te lo confieso antes que sea muy tarde, sé que te perdí y nunca entendí por qué, y de mi cara te lo di, si te supiera cuántas veces has soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí, espero verte me enloquece y aceptar que otro te bese, no estaba en el libreto baby. No se tomó por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte, si tú no estás la soledad ganó el combate, la luna no sale.